Desde ProBogotá presentamos el Índice Integral de Seguridad en las localidades 2023. Este índice evalúa el estado de la seguridad en la ciudad, utilizando una metodología que integra indicadores en cuatro pilares, el ambiente de seguridad, el comportamiento delictivo, resultados operativos y percepción ciudadana. En 2023, el resultado promedio de la ciudad fue de 5 en una escala máxima de 10. Estos resultados lo que muestran es que en Bogotá no se han dado cambios integrales, focalizados y de largo aliento que logren cambiar la experiencia de ciudad para los habitantes en cada una de las localidades. En el norte de la ciudad se encuentran las localidades mejor calificadas, Usaquén, Chapinero y Suba. Esto se da por una mejor experiencia de ciudad, mejor acceso a servicios, una mejor percepción ciudadana frente a la seguridad y al servicio de la policía, sumado a menores tasas delictivas. Lo contrario ocurre en el centro de la ciudad. Localidades como Los Mártires se ubican siempre debajo del promedio, sumado a Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. Esto se da por el deterioro urbano de estas zonas, la mala percepción de seguridad, la mala articulación con la policía y una mala experiencia de ciudad en general. Estas diferencias entre el centro y el norte de la ciudad reflejan el desequilibrio en la distribución de capacidades, como en el acceso a servicios, seguridad, incluso educación y salud. Los hallazgos del índice ratifican la necesidad de que la estrategia de seguridad sea integral, no se centre únicamente en resultados policiales, sino que también tenga en cuenta la articulación y comunicación entre instituciones y otros actores dentro de la ciudad. Es necesario generar mayor confianza ciudadana a través de la participación, mejorar entornos urbanos y distribuir mejor las capacidades de seguridad de acuerdo con las necesidades de los territorios.